Continuamos. Nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Espadas. La rueda de la fortuna. El colgado, el colgado. Pero hay una persona que te abandonó. Una persona que te abandonó en el momento que tú más necesitaste. Una persona que era parte de tu vida. Imagínate. Una pareja que estaba casada tuvo sus hijos. De repente dejó a la mujer a los hijos. Y luego se fue con otra persona. Se fue con otra persona. Tuvo otros hijos. Te abandonó. Más nunca te llamó. Más nunca supo de ti. Más nunca ni siquiera te llamaba. No le importabas. Bueno. Esta persona falleció o va a fallecer o está en un momento muy difícil de su vida. Lo que te puedo asegurar. Es que vas a soñar. O alguien va a soñar con esta persona. Va a soñar. Y en el sueño. Esta persona se le va a manifestar. Se le va a manifestar. Le va a decir cosas. Que quizás. Que quizás tú. No se te van a ocurrir. Se le va a manifestar a esta persona. Te va a decir un mensaje. Que te va a remover el mundo. Quizás. La inmadurez. Quizás. Él pensaría o ella pensaría. Que es inmortal. Y que va a durar toda la vida. Yo he visto mucha gente. Yo no puedo hacer ese papel. No quiero. No quiero. No me lo permito. Si cometí errores en mi vida. No me lo permito. Entonces. Como padre. Hay padres. Que terminaron con la mujer o con la pareja. Lejaron a sus hijos. Y más nunca. Le hablaron a sus hijos. Entonces. Hablan con sus hijos. Más nunca hablaron con sus hijos. Sus hijos crecen, crecen, crecen. Crecieron, crecieron, crecieron. Y al final. El padre. Viejo. Todo churuleco. Todo patuleco. Todo golpeado. Todo maltratado. Psicológicamente. Viene a buscar a sus hijos. Pero ¿quién eres tú? No te conozco. Yo soy tu padre. Mi padre. ¿Por qué mi papá es este señor? Tú me abandonaste. Pero ¿qué? No me diste un pote de leche. No me diste un plato de alimento. No estuviste conmigo en las malas. ¿Tú supiste cuando me enfermé? ¿Tú supiste cuando me operaron? ¿Tú supiste cuando me dio un problema médico? No. Aquí habla que esta persona fallece. Y le va a hablar a través de alguien. Un sueño le va a manifestar el perdón hacia ti. Aquí te abandona alguien. Aquí una persona te abandona. Y esa persona va a entrar en el sueño de alguien. Va a entrar en el sueño de alguien. Se le va a manifestar. Le va a decir algo. Para que te lo digan a ti. Porque este espíritu no puede hablar contigo. Porque tú tienes un bloqueo. Que no permite. Que esta entidad baje. Que baje a tu vida. Hablamos. El mago. Tu desarrollo espiritual. Hablamos de dinero. Tú vas a comenzar un desarrollo espiritual. Vas a comenzar un crecimiento espiritual. Vas a comenzar un desenvolvimiento. A nivel espiritual. Vas a recibir una visita inesperada en la puerta de tu casa. Un psíquico. Una psíquica. Veo que vas a firmar un contrato. Hay una petición de mano. Hay un compromiso emotivo sentimental. Hay un compromiso matrimonial. Hay un matrimonio. La justicia. Copas. La emperatriz. Vemos que hoy va a ser un día como para poner en orden tus cosas en casa. Vas a comprar equipos, materiales y herramientas que las vas a usar para un futuro proyecto. Para un futuro negocio. Para un futuro proyecto. Para un futuro negocio. Para un futuro proyecto a nivel laboral, a nivel profesional. En la salud. En la salud. Bastos. Copas. En la parte de la salud. Tauro. Caramba. Quizás tú de chamo. Eras muy enfermo. O eras muy enferma. Hoy día. Esto habla de asma alérgica. Asma bronquial. O asma emocional. Esto tiene que ver con la parte respiratoria. Quizás en el pasado. Tú sufrías. De problemas respiratorios. Quizás en el pasado. Tenías problemas pulmonares. Quizás hoy día. Ya lo has superado. Pero hoy. Hay que verificar un gen. De la genética. Hay que verificar un gen. De acuerdo. A ver. Qué tipo de gen. Hay dentro de ti. Que heredaste. De tu padre. O de tu madre. En lo económico. El loco. Espadas. Vas a firmar un contrato. Vas a hacer un viaje. Donde vas a firmar un contrato. Donde vas a hacer un negocio. Donde vas a recibir un dinero. Donde vas a cobrar un dinero. Yo veo. Que vas a multiplicar el dinero. Vas a multiplicar el dinero. Tauro. Yo te veo. Multiplicando. Un dinero. Veo que empiezas. A ganar. A ganar. A ganar. A ganar. A ganar dinero. La suerte te está rompando. En la parte laboral. Espadas. Bastos. Terminas un contrato. Te retiras. O renuncias. Empiezas a trabajar solo. Independiente. Solo. Independiente. Empiezas a trabajar solo. Sola. Independiente. Empiezas a trabajar solo. Sola. Y de manera independiente. Bastos. Vas a montar un negocio solo. Vas a montar un negocio propio. Vas a montar un negocio personal. Vas a montar un negocio personal. Tuyo. Independiente. En el amor. Veamos. En el amor. Oros. Bastos. El carro de Hermes. Detrás de un gran hombre. Hay una maravillosa. Una extraordinaria mujer. Detrás de una maravillosa. Y extraordinaria mujer. Hay un gran hombre. ¿Qué significa esto? Tú supiste escoger. A la persona. Esa persona. No llegó a tu vida por casualidad. No llegó a tu vida. Por casualidad. Entonces. Esa persona llegó a tu vida. Por causalidad. Está en tu vida. Por una causa. Por un propósito. ¿Cuál es el propósito? El único que te lo va a decir. O sea. El único. Que te va a decir. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver. ¿Quién es el único que te va a decir? ¿Cuál es el propósito de tu marido o de tu mujer en la vida tuya? Vamos a ver. ¿Quién te lo va a decir? Vamos a ver rapidito. Dígame. ¿Quién te va a decir? ¿Cuál es el propósito? ¿O qué propósito viene a cumplir esta persona a tu vida? ¿Tú sabes quién? El tiempo. El tiempo va a decidir. Va a definir. Realmente. Lo que viene a cumplir tu pareja. En tu vida. El tiempo. Viene a cumplir. A dar. A demostrarte a ti. Verdaderamente. ¿Cuál es el propósito de tu pareja en tu vida? Soltero. Espadas. Espadas. Oros. Te vas a mudar. Te vas a mudar. Tú te vas a mudar. ¿Me entiendes? Veo que. Te vas a mudar. Veo que hay una mudanza. Hay unos papeles. Vas a comprar tu casa. Vas a comprar tu propiedad. Vas a invertir en un negocio. Tauro. Vas a invertir en un negocio. Vas a conocer una persona. Que te va a hablar. De algo. Y es una persona muy conocida tuya. Muy querida tuya. Que va a soñar. Con un difunto tuyo. Que quizás te abandonó. No se despidió de ti. Quizás. Falleció. Y no pudo darte la última palabra. Una lágrima derramó en sus ojos. Cuando se fue. Cerró sus ojos. Y dijo adiós. Va a bajar. El espíritu de esa persona. En alguien. En un sueño. Divorciados. Espadas. Tú te divorciaste. Fíjate. El tiempo. Definió. Realmente. Quién era tu esposo. O quién era tu esposa. Me explico. Aquí. Tú conoces. O conociste. Verdaderamente. A tu esposo. O a tu esposa. ¿Por qué? Porque te divorciaste. Conociste la actitud. Cómo actuó. La manera. De que. La manera. Cómo actuó. En el momento del divorcio contigo. Por ejemplo. Se divorció. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Quédate con lo tuyo. El tiempo. Definió. Realmente al hombre. Con quien tú te casaste. La mala persona. Con quien tú te casaste. Si tú te casaste con alguien. Y empezaron los dos de cero. Y ustedes montaron un negocio. Vamos a hacer una cosa. Para que vamos a vender la empresa. Yo soy presidente. Tres años. Y tú eres presidente. Tres años. Tú agarras tu sueldo aquí. Yo agarro mi sueldo aquí. Cuando tú quieras. Vendemos la empresa. Pero bueno. Somos. Exesposos. Pero bueno. Ahora en adelante. Somos socios. Este negocio. No lo vendamos. Vamos a vender un negocio. Que está produciendo plata. Vamos a salir de un negocio. Que está produciendo plata. No vale. Vamos a chiquichándole corazón. A veces pasa que la gente. Se le mete el loco en la cabeza. Y. Se desbocan. A tomar decisiones. Desenfrenadas. Primer decanato. Bastos. Copas. Y la luna. Vas a estar sentimental. Vas a estar sentimental. No puedes pararte al frente de un cementerio. A menos que cumpla con ciertos requisitos. No puedes. Entrar a una iglesia destapado. Tercero. No puedes entrar a un recinto penitenciario. Hoy. Tauro. Tienes una energía de atracción. Cuidado. Con quién te rodeas. Con quiénes te rodeas. O de qué manera te rodeas. Bastos. Hay una persona. Que te va a hacer un préstamo. Te va a dar un dinero. Te va a entregar un dinero. Segundo decanato. Oros. Te vas a mudar. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Te vas a mudar. Vas a comprar tu terreno. Vas a invertir en una propiedad. Vas a invertir en un negocio. Y tercer decanato. Cuídate Tauro. Hay una separación. Hay un problema médico. Vas a ir a un hospital o a un tratamiento importante para ti. Te vas a hacer un tratamiento médico. Te vas a hacer una revisión médica. Te vas a hacer una revisión clínica. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Géminis. Ya regresamos con Géminis.